Quédate un momento así, no mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender Cuando me veas llorar nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mi No eres para mi Y lloro Oh, oh, oh Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro por ti Que lloro por ti